Atención Argentina, atención a ver si me llevan copia, 30 Unifor Romeo Bravo, Badajoz, España. Perfectamente Argentina, perfectamente copiado, es la 30 Unifor Romeo Bravo de Badajoz, España, QRA, José Antonio, Roger. Ah, José Antonio, vamos a tomar votos, perfecto, perfecto. Más o menos, te voy, te voy, y hace un poquito que lo prendí el equipo, a ti todavía no lo tengo bien caliente por acá. Bueno, por acá ahí con un amigo, que ya le vaya a dar el espacio, ahí de acá, estamos nosotros acá en el norte de Argentina, provincia de Tucumán. Nosotros estamos a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, la capital, 1.300 kilómetros al norte. Así que estamos, estamos medio adentro. Bueno, viste que Argentina es media larga. Argentina tiene 4.300 kilómetros de largo, ¿no? Así que, nos vamos a 1.300 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, perfecto. José, a ver, te voy el cambio, te voy el cambio. Y acá te ponía el que salude mi amigo que está acá en Tucumán también. Adelante, José. Ok, Roger, Roger, no tengo mucha práctica en esta banda. Me estoy iniciando aquí en 11 metros, en 27 MHz, banda ciudadana. Cambio para el otro corresponsal. Ok, el correo electrónico es ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee, ECO Alfa 4. El correo electrónico es ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee, ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee, ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee. Y el correo electrónico es ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee, ECO Alfa 4, Gol, Delta, Yankee, arroba, home mail.com, Roger. Home mail.com. Bueno, bueno, Jorge, Jorge, ahí, empiezan con la aclaración de Gove, de Gove, ahí, repite, repite, Yankee, así controla lo que tiene escrito. CS Cualfa 4, gol, Delta Yankee, España, América 4, Guatemala, Dinamarca, Yucatán ah, que te sienta mucho, vamos a tocar ahí, este, con mucha potencia, este, no, no te escucho de lo que hablas ah, perfecto, perfecto, bueno, este, por ahí, este, Luis, ahí Luis, este, bueno, te paso, te paso, acá, la licencia, la licencia, este, para que tú no me notas y, de acá, de, de, de mi compañero, es, Nima, Uniform, Uno, repito, Nima, Uniform, Uno, continuo, Kilo, Alfa, Papa que paso nuevamente, toda la licencia, Nima, Único, Uno, de primero, la letra, Kilo, Alfa, Papa a ver si te paso la licencia, adelante Roger, Roger, Nima, Unión, Kilo, Alfa, Papa, Roger, Roger, a ti te escucho muy bien pero ahí al amigo Luis, lo escucho muy chiquitito, muy chiquitito, ok bueno, escucha, escucha nuevamente, ahí para que conoques en goble, que conoques en goble, nuevamente te paso la licencia Lima, Uniform, Uno, Kilo, Alfa, Papa, a ver si te vas a hacer Roger, Roger, QSL, Lima, Unión, Uno, Kilo, Alfa, Papa, Roger Positivo, positivo, acá te he escuchado acá, mi amigo Positivo, que te he bien tomado, adelante Ok, estupendo, estupendo No, no, yo tampoco, ya, 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 ya Ya te escucho muy bien, te escucho muy bien Bueno, amigo Luis, lo escucho muy bajito